Coincide un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología El hombre no, siempre es el mismo El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos El amor no lo reflejo como ayer Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo Se me impone siempre un pedazo de razón ¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa con los años? ¿Y cómo cambia lo que siento? ¿Qué pasa con los años? El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos El amor no lo reflejo como ayer Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo Se me impone siempre un pedazo de temor ¡Llevao! ¡Llevao! A todo dices que sí A nada vivo que no para poder construir La terrible armonía Que pone tecnos y tecnos los corazones Porque años atrás Tomar tu mano Robarte un beso Sin forzar un momento Formar el parto de una verdad El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos El amor no lo reflejo como ayer Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo Se me impone siempre un pedazo de temor ¡Temor! ¡Yeah! ¡Cuidado con este amor! ¡Cuidado con este amor! ¡Cuidado con este amor!